Gabriel, ¿continúa intensamente acá el trabajo para el reemplazo de estos cables desnudos de media tensión por los compactos? Sí, gracias a Dios ya estamos en la parte final, así que ya estamos terminando de tensar el último conductor y bueno, ya estamos por dar luz. Bueno, estamos viendo que quedó realmente muy bien, ¿no? Están tensando lo último, pero ha quedado realmente muy bien, muy prolijo como siempre. Sí, sí, la verdad nos ha quedado un lindo trabajo, así que bueno, esperemos ya de terminar con el último, morcetearlo y ya dar luz, ¿no es cierto? ¿Vienes con los tiempos como estaba previsto? Sí, venimos gracias a Dios, venimos todos bien. El último reemplazo de este año 2021, el último corte programado para esto, ¿no? La compacta, sí, sería este, sería el último. Ya está el proyecto, ya están comprados todos los materiales para hacer la Juan B. Justo, completa, y de la calle de la Jera hasta la entrada de los tiros, también con compacta, ya está todo el material comprado, así que si Dios quiere, en el proyecto del año que viene ya lo estaremos haciendo. Bueno, la verdad que, como siempre, tratando de optimizar cada vez más el servicio y en este sentido, si el año próximo se realiza lo de Juan B. Justo y Congreso de Tucumán, ¿qué otra cuestión quedaría acá en la zona urbana céntrica, digamos, para reemplazo? Y en la parte céntrica realmente ya estaría todo coberto, ya estaríamos todo coberto, ya que habría quedado todo el pueblo con la línea protegida esta, ¿no es cierto? Y en la parte céntrica, ¿no es cierto? Y en la parte céntrica, ¿no es cierto?